La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Guilespi y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida Aquí desde el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Un auditorio histórico Pero primero voy a presentar a nuestro invitado de hoy Que es compositor, es pianista, tecladista Y además ha sido el número uno de los jingles publicitarios Tantas cosas hizo Don Leo Sujatovic Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar aquí Igualmente que vengas No sé por dónde empezar Recién cuando estábamos acá acomodándonos en los sillones Empezamos a hacer unas bromas en relación a España Bueno, ¿tuviste tu experiencia española en algún momento? Sí, 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 tuve distintas experiencias Y muy gratas experiencias Tanto de trabajar como de residir Digamos, yo vivimos con mi familia casi tres años Ahí por el 2002, 2003 a 2005 Y fue muy lindo Digamos, convivir con ese lugar Que es tan especial Tan parecido y tan distinto a la vez Sí Y con, bueno Ir conectando también con otros artistas La verdad que fue muy lindo lo que me iba pasando Porque yo iba con algún tipo de objetivo Y se me iba como modificando Y me terminaba encontrando con otra gente Y con otros lugares no previstos Festivales Qué sé yo Fue genial Digamos, la experiencia del músico argentino en el exterior Es una de las posibilidades de todos los que somos músicos Hay algo a veces que tiene que ver con La crisis que nos toca en ese momento en el país La búsqueda de nuevas aventuras musicales Hay algo también Que a mí me parece que es fundamental En la formación artística de una persona Viajando Total ¿No? Y no tiene nada que ver con el ser nacional o no nacional No, no, no Digamos, ver otros músicos en otros lados Relacionarte con otros músicos Yo lo que siento es que eso en verdad depende Y va a depender, la suerte de cada uno En algún sentido va a depender mucho De la apertura que cada uno tenga Claro O sea, decir, bueno Digamos, una especie de A ver, cuál es el promedio entre tus objetivos Tus planes Y también cuán abierto estás a lo que suceda Porque lo cierto es que vos te vas a un país Que no es el tuyo En donde hay algunas cosas No sé, ponele Vos te vas a Estados Unidos Sí Y vos decís, bueno, sí Yo conozco, tengo un par de amigos O sea, músicos Y qué sé yo Tengo donde estar Y hablo un poco inglés Entonces, bueno Esas son tus Y bueno, por supuesto Tengo mi Mi ser músico Entonces me llevo todo eso Y llegás Y por ahí los planes son distintos Lo que te imaginaba era diferente El que conocías no está Porque se fue a vivir a otro lado Sí Y pero tenía un amigo que se quedó Que es quien Después Con quien conectás Y salen planes ¿Viste? Me parece que en función Por eso decía La suerte de ese proyecto Va un poco en función de ¿Viste? Lo que uno lleve Lo que uno quiera Lo que uno tenga para dar Para ofrecer ¿No? Muchas cosas Es bravo irse afuera también Es bravo ¿No? Sí, es bravo irse afuera El caso tuyo Bueno No lo hemos mencionado aquí Pero bueno Yo más o menos conozco tu Tu familia He entrevistado a tu hijo En este mismo programa He entrevistado a tu hija En otro programa He conocido a tu mujer Psicoanalista Es verdad ¿Cómo era el plan De los Sujatovich? Porque bueno Me imagino que la proyección Por ejemplo De tu mujer Como psicoanalista En España Siempre hubo buena onda Con los Sí Pero por ejemplo Ella Que Digamos Que por supuesto Psicóloga Digamos Universitaria Recibida Con título Tuvo que dar Revalidas en España O sea Ella estuvo Dispuesta A dar unas materias Para obtener su revalida Y un nuevo título O sea Todos tuvimos que Trabajar En adaptarnos Este Y Algunos Digamos De la familia Lo hemos hecho Con mayor Este Facilidad Y otros con menos Luna y Mateo No querían saber de nada No estaban contentos Viviendo en España En ese momento Eran chicos Vamos a decirlo Digamos Mateo estaba Terminando la primaria Acá Claro Claro Luna es un año Y pico mayor Mateo Mateo se quería Veíamos los partidos De televisión Los partidos de fútbol Por televisión Y Mateo Se quería meter En la tele Y salir Acá En Buenos Aires Lo decía De verdad O sea Que Viste Para ellos Yo bueno Estaba con muchos planes Y mucha energía Y por suerte Hice un montón de cosas Muy lindas Este Que se yo conocí Me conocí con muchos músicos Muchos artistas Muchos festivales Este No sé Fue una buena experiencia Pero Digamos En términos Este De objetivo Te diría Familiar Sentimos finalmente Que era mejor estar acá Nosotros somos una familia Aparte de la nuestra Somos una familia muy grande Y se nos hizo Un agujero Muy importante En relación a eso En la cuestión afectiva De extrañar Yo también En algún sentido Te digo Que Digamos Terminé de saber Cuál era mi verdadero arraigo Yéndome Claro Yéndome Claro Es que es verdad Hay algo de eso De que No sé si es la propia neurosis Que tenemos los argentinos De que siempre estamos Como viendo Bueno A todos Allá les va bien Viste Hay como una Especie de fantasía De que Va a triunfa Y Es una falacia Y aparte Es una cuenta Digamos Es solamente La cuenta Digamos Es enorme La cuenta Que uno termina siendo Y eso solamente parte Viste O sea Son tantas cosas Mirá que yo he vivido Aparte de vivir en España He vivido en Estados Unidos Y viví en Noruega Por ejemplo Un año entero En Noruega Me encanta este capítulo Porque también es otro De los ejemplos De todos los programas políticos Porque en Noruega La gente Bueno A ver Bueno A ver Te puedo ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos tiempo Porque recién empezamos No mirá A ver Lo que te contaba antes De cómo uno Cómo van cambiando los planes Yo me fui a Estados Unidos Yo quería ir a Nueva York Quería hacer una experiencia ahí Este De tocar De estudiar Este Estaba hablando del año 85 A poco tiempo De haber tocado Con Spinetta Jade Digamos Un año después Aproximadamente Ploma Agarré mis maletas Y me fui O sea No tenía ningún Me da un vértigo Escucharte Sí Fue así Sin nada Sin nada Me imagino Algún que otro amigo músico No, no, no Sí Tenía un par de amigos músicos Mi amigo Alberto Bengolea Qué sé yo Un par de amigos Pero digamos Nada Ninguno de ellos me dijo Che, vení Que tengo una banda Para que vos toques O tengo Claro No, no, no Nada Bueno Y empecé a Buscar lugar para vivir Esto, que es lo otro Por supuesto Tenía algunos ahorros Como para ir Bancando la situación ¿Cuántos meses Te podías bancar Con los ahorros? Y ponéle tres Qué sé yo Ok Hay una deadline Ya me Me estás poniendo nervioso Tres, cuatro Qué sé yo Ponele Bueno Ok El primer mes Qué lindo el Central Park Sí, qué sé yo Yo ya conocía Nueva York Entonces digamos Igual, viste que Es una ciudad Que te produce una fascinación ¿No? Tan importante Que es muy shockeante O sea, vos llegás y decís Ah, ah, ah Uy, mirá Uy, uy Este Y agarrás el diario Uy, toca este allá Este del otro allá Quiero ir Quiero escuchar Quiero ir Comprar Quiero ir Viste Consumo Bla, bla, bla Lo que pasa es que eso Tanto en Nueva York Como en cualquier otro país del mundo Se diluye bastante rápido ¿Viste? Cuidado La fascinación Sí, claro Muta en realidad Claro Y decís, ah, bueno A los 20 días De haber llegado A un determinado lugar Ya no te fascina Nada Particularmente Tomás contacto Con el linchera Que está ahí Tomás, viste Conocés al de la panadería Que es buena onda Conocés al del otro De no sé qué Que es más o menos Aprendés a dónde Vas a lavar la ropa O sea, viste El cotidiano Lo del ser humano ¿Cómo decirte? Con quien Me conocí Me dieron el teléfono De un violero Con quien puedo Lo estoy buscando Y no lo encuentro Claro, claro Empezás en esa transición Hacia la realidad Exactamente Yo todos los miércoles Compraba el Village Voice Que era un famoso Sí, tengo un ejemplar En mi casa Que a Tesoro Donde no podés creer La actividad artística De una ciudad Tremendo En esa época Te diría que el Village Voice Era como el Instagram Claro ¿Entendés? O sea, sí o sí Tenías que comprarlo Costaba un euro Cada miércoles Porque ahí estaban Todos los avisos ¿Viste? Sí, de los que buscaban Música De los que buscaban Buscaban músicos De los que se ofrecían De todo tipo de avisos Aparte No solo musicales Inmobiliarios Sino de los otros Cuidado Claro Por supuesto Los más oscurelis O picantes Yo encuentro un día Un aviso De un tipo que dice Busco pianista Compositor Arreglador ¿Era justo para vos? Keyboard player O sea, yo dije Bueno, acá Mandar material A fulano Yo mandé Y como mandé A un montón De otros lugares Y como yo todavía No tenía mi casa Iba dejando Teléfonos Y direcciones De mis amigos Donde iba mudándome Claro No tenías un lugar Entonces un día Me llama Alberto Mi amigo Me dice Che, te llamó Un tal Tom Que recibió Y que le gustó Una cinta Que vos le mandaste Y me preguntó Dónde vivías Porque quería saber Qué sé qué Entonces, bueno Yo lo llamo al chabón Y le digo ¿Qué tal? Yo soy Leo I am Leo Suyato Y me dice ¿Qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Tom Brichetti I am Orchestra conductor Soy un director Director de orquesta Bueno Me dice Mirá Nos gustó mucho Lo que Nos gustó mucho El material Que recibimos Pero lo primero Que te quiero decir Es que ¿Dónde tenés Tu casa ¿Dónde está? No, es que Esto Lo que tenemos Para ofrecerte No es aquí Yo digo Mi amigo Alberto Tenía razón Porque él Tuvo la sensación De que Me dice Él por ahí Te van a ofrecer Algún laburo Acá en Atlantic City Que está lleno de hoteles Con orquestas ¿Viste? Y todo ese tipo de cosas O en Las Vegas ¿Viste? No sé Y el chabón me dice Le digo ¿Y dónde es Que no es acá? Me dice Noruega Me está jodiendo Recién había llegado A Nueva York Así a ponerle Qué sé yo Tres meses Que estaba ahí Me dice Noruega Norway Le digo Norway Sí Me dice Yo creo que Te va a interesar Si querés Nos juntamos Tomamos un café Y te cuento Me encanta Que el tipo Te diga Que yo creo Que te va a interesar Eso es muy El tipo Tenía el ancho De espada El tipo Me citó En el Hotel Mayflower Que es como Que te digan Acá En el Alvear Palazo Al día siguiente Voy Me encuentro Con un Traje Color Amarillo Patito Anteojos Así ¿Qué tal? Muy buena onda Viste El tipo Y nos sentábamos Y qué sé yo Y me cuenta Que bueno Que él era el director De la Omaha Symphony Orquesta Qué sé cuánto Me dijo Mira Yo te cuento Yo voy Cuatro temporadas Al año A trabajar Con una orquesta En Noruega En la ciudad De Stavanger Con la Stavanger Symphony Orquesta Y yo Ahí dirijo Conciertos De toga Musica clásica Una orquesta Sinfónica Y Les propuse Un plan alternativo Que aparte De ese repertorio Hagan Músicas Más Alternativas Sí Entonces Me Me dijeron Bueno Buscate Vos que vivís en Nueva York Buscate un músico en Nueva York Y aparece un argento ¿Entendés? Te doy un consejo Igual ya pasaron Veinte años Sí No le digas que no tenés casa Porque el tipo va a empezar a sospechar No, pero yo El tipo de traje amarillo Anteojo Bueno Y me dijo Mira La idea es que Te instales a componer Y a hacer arreglos de músicas Para esta orquesta Es genial el trabajo Y le digo Pero escuchame Mira Yo estoy acá En parte para estudiar Esto Claro Porque en la cinta Que yo le había mandado Había una grabación De una canción mía Que yo había grabado Con cuerdas Acá Bueno Que yo había hecho Un demo Con mi teclado Y lo escribió ¿Sabés escribir para violín? Sí Sí Chelo Sí Sí Oboe Más o menos Poco Apenas lo básico Fagot Ni idea El cumpleaños feliz Trombón O tuba Ni idea Corno Sí Escribí un par de cosas Había hecho un par de jingles Con corno Y carlinete Y qué pasa Cuando combinás Tal cosa Con tal cosa Generalmente explotan Los instrumentos Claro Y en un momento El chabón Se queda pensando Y me va a decir Bueno Mucho gusto Nice to meet you Me dijo Te va a ir muy bien ¿En serio? Sí Me dijo Te va a ir muy bien Yo te voy a ayudar Va a haber otros Allí en Noruega Que van a estar Para ayudarte Pero Tu música Es la que nosotros Estamos buscando Es una música Sin Fagot Sin Oboe O sea Lo apartaron A los músicos De Noruega O sea Que a partir de ese momento Vos fíjate Cómo viró La brújula De mi vida O sea Yo que pensaba Quedarme ahí A buscarme Mi vida A rebuscármelas En Estados Unidos Ya sabía Que en pocos meses Más Me iba a ir A Escandinavia ¿Viste? Y dicho y hecho O sea Al mes Más o menos Me llega una carta oficial Del consulado Visa de trabajo De un año Contrato Con la cadena De radio y televisión Noruega Con todo El plan de pago Servicio de salud De vivienda O sea Esto es alucinante Esto es alucinante Y es Completamente increíble O sea La historia Que vos estás contando Del tipo Que conociste A tomar un café En el hotel Vos El trabajo Lo aceptaste Yo Cuando Cuando el tipo Me habló de todo eso Y me dio como La tranquilidad O sea En el sentido De que yo Yo me di cuenta Que tenía que hacer No podía Viste Decirle Ah sí Yo eso lo sé Eso lo sé Sí No hay problema No hay problema Quiero hacer un curso De verano Ahora en la Julia Que se yo O sea Sí No le vendí nada Viste Perfecto Y Bueno Lo que sí empezó a suceder A partir de ese momento Que me puse a estudiar Como loco Claro Una presión Pero fue genial Una presión Ya con laburo Claro Pero presión Pero relativa Porque dije Bueno A ver Voy a tener una orquesta Cuando llegó el contrato El contrato me especificó Tenés que grabar Cuatro horas de música En el año Para ser emitidas Al año siguiente O sea Nosotros íbamos a usar Todo ese año Para grabar En cuatro sesiones Y al año siguiente Empezaba a emitirse Por la radio La música nueva De la Stabangar Sinfonia Orquesta Sigo Sigo Mi misma Posición De que es increíble Cuatro horas En un año Son como cuatro discos Más o menos Ponele Bueno Cuatro discos Jugosos Que tampoco Tenés la presión Al otro año Van a ser emitidos Sí Entre esas músicas Había que Componer música original Y también Hacer arreglos De otras músicas De otros De por ejemplo ¿Qué? Piazzolla Bueno Hice cosas de Piazzolla Hice cosas de Un par de temas De Lucho González Por ejemplo Genial De gran guitarrista Lucho González Bueno En fin Ahora no me viene Hice arreglos Por ejemplo Readaptaciones De piezas De preludios De Chopin Por ejemplo Para orquesta Y teclados Este O sea Yo me divertía A lo loco No sé cómo decir Te voy a decir Me toca ser El abogado del diablo Hoy acá Lamentablemente Venga Todo eso es hermoso Pero No Y acá en Argentina Existe ese plan Lo único que no vas a tener Es que Lo vas a tener que hacer Pagándolo todo vos No La verdad Es que yo Yo siempre supe Que fui un afortunado Esa propuesta Con toda esta estructura Me imagino Que vos te fuiste A vivir a Noruega Sí Por supuesto O sea Yo me fui a instalar ahí Llegó ¿Solo hasta acá? Sí Yo estaba solo ¿Qué idioma hablan? Noruega Pero habla Todo el mundo habla inglés Yo ya En ese momento Tenía un inglés Bastante fluido Hablaba inglés Hasta No sé O sea Cualquier empleado De cualquier comercio El supermercado Elaba rap Todo el mundo Hablaba muy bien inglés Perfecto Y Todos los músicos Los dirigidos O sea El idioma Te diría que En ese sentido ¿Y el noruego qué es? El noruego Bueno Es un idioma Es un idioma común En Escandinavia Digamos Es un idioma Que hablan los noruegos Los suecos Y los daneses Las focas también Creo Con distintos acentos Por supuesto Y modismos Como que se yo Un poco como decir Che acá se habla Igual que en Chile Igual que en Chile Igual que en Uruguay Tampoco Igual que Entendés Con esas diferencias Este Pero bueno Digamos Te diría que lo del idioma En realidad En algún momento Sí Sentí que empezó a ser Un techo Para lo social Lo social Lo social es bravo En Noruega Lo social es bravo Bueno Todos esos países Tienen una fama De ser complicados La cuestión psicológica ¿Verdad? Sí Afectiva Sí Sí Somos muy distintos Muy distintos Para empezar Por ejemplo Un código Con el que yo No podía conectar Era con el alcohol Yo no tomaba alcohol Prácticamente Y ellos ¿Por qué no me llamaron? No Yo te digo Que yo me tomaba Un vasito de cerveza Y me quedaba dormido Claro Ahora tomo Ahora ya me acostumbré Me encanta Y me tomo vino Y cerveza Y lo que quieras Pero en esa época Yo no tomaba alcohol Y eso es un Un espacio de encuentro Para ellos El alcohol Es la excusa Para conversar Entre comillas Es la excusa Para muchas cosas Puedo decir Che ¿Qué haces mañana? No Mañana laburo No sé dónde Y pasado Pasado voy a tomar Te dicen Ajá Pasado voy a tomar Entonces van a tomar Dejan el coche en la casa Porque van a tomar Quiere decir que van a tomar Hasta reventar Entonces Es bravísimo Ir cualquier día de la semana Caminando por la calle A la noche O mismo a la mañana A veces Y ver gente tirada Por el Sopi Hecha fruta Este Mismo digamos En los meses bravos De temperatura Se los Viene la policía Y los levanta Para que no se mueran De frío ¿Entendés? No porque Escabían hasta Emborracharse Escabían mucho Nosotros acá en Argentina No tenemos idea De lo que es eso No tenemos idea Acá El alcohol Es un problema Bastante menor Digamos No digo que no lo sea Entonces Qué sé yo Viste Yo estaba en una reunión La parte social Vos ibas por ejemplo A tomar algo Me invitaban a una nueva casa A una fiesta Che vení que te invito A la casa de fulano Traete algo para tomar Sí Bueno Ok Llevabas un Aquarius De espera No Qué sé yo Yo sabía que tenía que llevar Una botellita de vino O de cerveza Entonces me sentaba Ponele Yo me sentaba a hablar Con un amigo Con alguien Que conocía Hablábamos en inglés Y así Argentino Qué sé yo Esto que lo trae Que está tocada Tocada así El piano Y el pibe Viste Iba tomando Después Lo veías Transformarse A lo largo de la charla Labios morados De vino tinto Labios morados Sí Y en un momento El pibe que estaba así Me decía I'll be back Y se iba Así Sí, sí Sí, sí Y volvía del ñoba Sí, sí Refrescado Viste Así Hablándome en noruego Sí Y le digo Oh no, no, no English please Oh, I'm sorry I'm sorry Sí, sí, sí Y seguíamos en inglés Pero entonces O sea, tenía que Este Claro No, no Yo al principio Me parecía algo menor Pero ahora viendo Que es fundamental El alcohol Llega un momento Donde Al tipo lo metías En la cama Lo tapabas No, bueno Eso es muy frecuente allá Bueno, a ver Sí Vamos a hablar de otras cosas La experiencia La experiencia fue Maravillosa Digamos En términos Profesionales En musicales Yo aprendí Cuando Cuando mi amigo Me decía Te van a ayudar Yo Me hice amigo Del concertino De la orquesta Violinista Magnánimo Y aparte Bajista De una banda De funk Tocaba todos los sábados Anoche En un boliche En una banda De funk Y el pibe Yo estaba laburando En mi casa Y me habían dado Una casa En un bosque Yo quiero Suspender la nota Me habían dado Una casa En un bosque A 50 metros Del lugar Del ensayo De la orquesta 50 metros Entonces Venía Svein und Sand Me aguantás un minuto Que voy al piquete Que está en el obelisco Y vuelvo Venía Este Este violonista Aparte Un tipo Un encanto Svein und Sand Venía Y me decía Hey Leo ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Te gusta vivir acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Vení que te muestro Entonces le mostraba Y el tipo sacaba el violín Me decía Mmm Qué lindo Que se encuentra Mmm Me dice Acá Esto No Mirá Si yo lo toco Como vos lo escribiste así Suena esto Genial Y no estaba bueno Claro Genial que te iba dando Claro Entonces Vos fijate Si en vez de eso Lo escribís Y sonaría así Claro Eso es lo que yo quería Claro Dale Escribilo Y eso mismo sucedía Por ejemplo Con un pibe Que era un trombonista Que terminó siendo Gran amigo también Este O sea Fue como un máster Fue una re escuela O sea Yo escucho Si yo escucho Toda la música Que escribí Escucho Es como decir Primer año Segundo año Tercer año Y cuarto año El conservatorio O sea En cada una De las sesiones En la primera sesión Sonaba como Medio raro Todo En la segunda Mejor En la tercera Estaba lindo Y en la cuarta Estaba buenísimo O sea Fui como Yo sentí que fue Como una evolución Y una tremenda escuela Tremenda escuela Y aparte No solo De Que se yo De la orquesta Siento también Conocer El ambiente De la orquesta Conocer Un poquito El mundo De como Conviven los músicos Es un universo Muy particular Es genial Digamos Esa experiencia Vos la hiciste Relativamente joven ¿Verdad? 26 tenía Que Que digamos Cosas empezaron A dar vueltas Por tu cabeza En la medida Que vos estabas No te digo En las antípodas Del mundo De Argentina Pero bastante lejos Si Que Que cosas Pasaban en tu vida Para decir Bueno Esto está fenómeno Pero No sé Yo me entero Que juega a Boca River Y me vuelvo loco Bueno Yo no soy Particularmente futbolero Pero Está bien Digamos A donde vas Ese fue el año De México 86 Uff Nada menos Cuando fueron Digamos Cuando llegaron O sea Yo llegué a Noruega En pleno invierno Noche cerrada A las 3 de la tarde Llegó el verano Y vacaciones Pero escúchame No te deprimas Por lo menos Podés salir a escabear De las 3 de la tarde Pero yo no tenía A mí ni siquiera Me interesaba eso No Igual Para mí Al comienzo Era un poco Lo que te decía antes Al comienzo Tuvo su encanto Porque A ver El lugar era Hermoso En el medio En el medio De un fiordo O sea Hermoso lugar Pero bueno Cuando llegó Mitad de año Yo dije Todos decían Che ¿Qué vas a hacer En las vacaciones? ¿Qué vas a hacer En las vacaciones? Nosotros nos vamos A Grecia Hay un paquete Por 200 dólares Nos vamos una semana A una isla Que se yo Viste Todo Cada uno así Y yo decía Y yo me voy A ver Cómo se emborrachan Una isla griega Yo me voy A Buenos Aires Que Argentina Finalista del mundial Y voy a estar Con mis amigos A ver partido Y fue lo que hice Entonces Vine acá Viste Bueno Viví toda esa alegría Que se cuento Y me volví A hacer la segunda mitad Del año Y Anímicamente Empecé así A bajar A bajar A bajar Y ya Llegó un momento Que decía Yo No solo Que no me banco más O sea Porque sucedió Una cosa también Muy interesante Me banco más La perfección Es rarísimo Empecé a conocerme Con otros músicos Por fuera de la orquesta Y empecé a trabajar Con otros músicos Conocí Un cantante Increíble Que se llama Sigvard Daxland Lo digo así Para que Lo busquen Porque es Alucinante Es como una especie De sting Noruego Pero de un palo Como medio religioso Cantante Pero Exquisito Y Viste Me llevó a Oslo A escribir Arreglos para él Viste Y grabamos Grabé En el estudio Donde grababa Pat Metin Y viste En Noruega Que se yo Este Como decirte En un momento Empecé Dije Tengo que Tengo que tomar Una decisión Quedan Menos meses Para vivir acá Viviendo acá Que voy a hacer Vuelvo a Nueva York Al plano original Me quedo acá Que había Que había Como un resurgir Del cine Argentino De producción Del cine Argentino Ahora que yo Tengo todos Estos conocimientos Nuevos Y que se yo Viste Que piloteo Lo de la orquesta Me gusta esta idea Y me volví Me volví Y al poco tiempo Conocí a mi esposa Me gusta Como se va Transformando Esta historia Si Bueno Pero que suerte También Que pudiste Vivir Esa Experiencia En esa Edad Digamos Donde no tenías hijos No tenías familia O sea La vida del músico Ese plan Que yo hice Era para hacerlo solo O por ahí Que se yo En pareja Ponele Pero solo Bueno Yo estaba a mis anchas Para bien o para mal Con hijos Me parecía Como Y yo lo veía Porque en la orquesta Por ejemplo Había un montón de gente De otros países Con chicos Y estaban A los tumbos Por lo largo Por más que La cuestión Material Logística Te la resuelve La contención ¿No? De esa familia ¿No? Total ¿Cómo se adapta? Totalmente ¿Te quedó algún amigo De tu instancia Noruega? Sí Totalmente Bueno Sigvard Este cantante Inclusive Vino a grabar A Buenos Aires Conmigo un disco Con algunos músicos Grabó Con Guille Badalá Con este Con Un par de bandoneonistas Con El contrabajista De Piazzolla O sea Se recoparon Con la onda Del tango Y con Con una sonoridad Digamos Sí, sí, sí Me quedé Y después Hasta inclusive Conocí un par De argentinos Que viven allá Y con Músicos Este O sea Yo sigo en contacto Con Con Noruega No cotidiano Pero sí Tengo contacto Yo volví Después Volví a hacer una gira Con Con este pibe Con Sigvard Una gira Hermosa De varias Ciudades Así que Digamos Para mí La historia Noruega Ese capítulo Cerró Perfectamente Sí Vamos a Orientar un poco A los oyentes Estamos hablando Con Leo Sujatovich Esta Historia Que nos está Contando Es como La historia Que viene Después Del capítulo Espineta ¿No? ¿Verdad? Que el capítulo Espineta Fue un capítulo Increíble Quizás ahora Nos metamos En eso Es como Un rompecabezas Esta entrevista Yo lo conocí A Leo Sujatovich Por Pertenecer A la banda De Espineta Como me pasó Con Javier Malosetti Claro Y con Casi todos Los músicos Que tocaron Con Espineta Porque Espineta Tenía como Esa característica Parecida La que tenía Miles Davis Con sus grupos Sí De que Todos los muchachos Que iban pasando Por La banda De Miles O la de Espineta Por algo Estaban ahí Y Prestale Atención Después O antes A sus carreras A sus carreras Musicales Y Me iba Mínimamente Todos los domingos A Jazz Y Pop Viste Ese boliche Tan icónico Sí, claro En la calle Chacabuco Norberto 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 Gran tipo Gran pianista También En fin Muchos músicos Bueno Hasta ahorita González Digamos Pero esto Viste Y eso Me coincidió Con Digamos Con una época En mi vida En la que Apareció Viste Había aparecido Chicore Weather Report Digamos Todas esas Grandes bandas Y esos grandes Músicos Del jazz Y del Fusión Viste Claro Estamos hablando Ahí empieza un poco El jazz rock Exacto Y yo creo Que en algún Sentido A Luis Espineta También le había Pasado eso Y en eso Yo creo que fuimos Más o menos Contemporáneos O sea Cuando Luis Empezó A prestarle Atención A esa música De haber sido Más o menos Parecido Con ese proceso La diferencia Que Luis Era quien era Y tenía 10 años Más que yo Este Pero Digamos Cuando Luis Ya había armado Una banda Acá Ya solista Ya post Invisible Y todo eso Donde tocaba Con 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 Cerábolo La banda Espineta La banda Espineta Llamada Sencillamente Espineta Que hay Hay como Yo la asocio Mucho al disco A 18 minutos Del sol Claro Exacto Bueno Pero fue Te diría Creo que Inmediatamente Después Posiblemente Porque en realidad A 18 minutos Estaba Lopecito Músicos Músicos Bueno Diego Rappoport Que era un pianista De jazz Excelso Este Y no me acuerdo Que otros habían tocado En ese disco Creo que toca Bernardo Baraj Bernardo Bueno O sea Él entró Él se tiró De cabeza En el mundo Del jazz Y yo también Como otros Por supuesto Ahí tuvimos Una coincidencia Y me parece Que Este Esa fue una época De encuentro ¿No? Y yo venía De tocar Con Tantor Que era La banda De sus Ex Compañeros Y amigos Digamos Machi Rodolfo García Héctor Stark Que también Venían En esa búsqueda ¿Viste? Ellos venían Del rock Crudo Argento Después de haber pasado Después de ahí A vivir España Y todo eso Y ¿Viste? O sea Descubrieron Como esa beta Ya rockera Y se coparon ¿Viste? Sí, sí Me acuerdo Perfectamente De Tantor Y ahí Y ahí enganché Con ellos También Yo pasé a ser El cuarto integrante Claro, claro, claro Ellos me invitaron A grabar Su primer disco Junto con Lito Vitale Caímos al estudio Nos conocimos Con Lito En ese día Este Lito grabó En algunos temas Yo grabé en otros Y después Me invité Bueno Con Lito tenía Su proyecto de mía Sí, claro Y los Tantor Me invitaron A ser parte de Tantor De la banda Y yo pasé a ser Entonces, digamos Yo ya estaba Muy cerca de Luis Inclusive ¿Viste? Nos veíamos Nos encontrábamos De pronto Un día Qué sé yo Héctor O alguno Me decía Che, voy a escuchar A Luis Que tocan tal dado ¿Querés venir? Dale, vamos Me muero ¿Viste? Entonces caíamos Y yo entraba ahí Me saludaba con Luis Y Luis ya Viste, me conocía Entonces El día que sonó El teléfono Y me llamó Luis Qué momento Que fue así Como si te dijera Un martes A las 3 de la tarde Yo viví En la casa de mi mamá ¿Qué haces Leo? Soy Luis Hola Luis Claro O sea A mí se me callaron Las medias Pero no No me resultó No me resultó Tan tirado Los pelos Que me llame ¿Viste? Yo dije Yo sabía Que en algún momento Esto podía suceder ¿Y se llamó Para qué Concretamente? Bueno Porque Luis Me dice Luis Juancito del barrio Se va De la banda Y está Diego Rapoport A quien yo había conocido Hacia poco Y bueno No sé si querés Que nos juntemos ¿Viste? Yo no muero Sí Déjame ver a la gente Claro Y le digo Sí Me encanta Qué sé yo O sea Juntémonos Me dijo Mirá Nosotros tenemos Una sala Este Eso hacía Bueno En ese año Habían grabado Alma de Diamante Me dijo Estamos por grabar Un disco nuevo Y cuando me dijo Eso Pero estamos por grabar En un mes Grabamos un disco nuevo Entonces me dice No sé Si querés Escuchate Los niños Claro Qué buen disco Escuchate Algunos de los temas De Alma de Diamante Yo sabía Todos los temas De Alma de Diamante O sea Entonces Nos juntamos En una sala Que tenían ahí Por Caballito Qué sé yo A encontrarnos A charlar A zapar Y apareció Diego Y apareció Pomo Y o sea Se armó una zapada Y se armó una onda Bárbara Y Fue como De alguna manera Vos ya estabas adentro O fue una audición No Y había aquí Fue una audición Encubierta Pero yo sentía Que la química Era tan buena Viste No solo con Luis Sino con el resto Y aparte con Diego Que era fundamental Viste Claro ¿Cómo van a convivir Dos tecladistas? Bueno Porque era claro Era claro Que el rol fundamental De Diego Era el piano Y el mío Era los teclados Y se dio Muy naturalmente Eso Muy naturalmente Así que bueno Yo llevé Un teclado Yo tenía un Mug Un multimug Que era mi único teclado O sea Yo tenía un piano Un Rhodes Pero bueno Diego tenía el suyo Y Diego tocaba el piano Y tocaba el piano Pero Luis tenía otro par de teclados Tenía un minimug Tenía un harp Que se yo Para unas cuerdas Ya había Entonces bueno Lo que sucedió Muy rápidamente Es que fui Y me procuré El famoso prophet Que algún día hablamos Hace algunos años Que es un instrumento Muy Y fue muy revolucionario Muy revolucionario Sigue siendo Lo en algún sentido ¿No? El mismo El mismo ¿El mismo se sigue fabricando? No El mismo mismo no Hay una reversión Digamos Pero Pero Se sigue Si se sigue comercializando Y cuesta una fortuna Este Pero Bueno Entonces eso Terminó como de armar Una sonoridad Viste O sea Yo me fui a Nueva York A comprar un prophet Fui Una semana Ahorré Viste Y hice un Yo en esa época Laburaba en un estudio De jingles O sea Laburaba para Un tipo que producía jingles Y le dije Che Para este estudio Hace falta un teclado nuevo Porque todo suena como medio Medio Pedor Y ah Si Pero nosotros no tenemos plata Le digo No te preocupes Yo lo compro Vos pagame un pasaje a Nueva York Yo lo compro Con mi plata Y lo Vengo y lo uso acá Lo uso acá Pero también No Y lo uso en mis otras cosas Para ser mío Dale Y me pagaron el pasaje Y fui Y me lo compré Y así fue Es verdad que el sonido Del prophet En su momento Era muy reconocible Muy Muy reconocible Muy distintivo Muy distintivo Habiendo otros muy buenos Había Overheim Que se yo O sea Había otras cosas buenas Pero Yo venía escuchando Fue hermoso la cosa Yo venía escuchando Muchos de unos discos De un tipo Que se llamaba Jeff Lorber Si The Jeff Lorber Fusion 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 Era una banda Que estaba buenísima Era un tipo de rulitos Era como un poquito Monótono Todo se parecía mucho Pero Me acuerdo que con Machi Machi Un día me dijo Vení que tengo un disco De algo que te va a gustar Y fui a lo de Machi Puso el disco Y me voló la cabeza Me dijo Escuchás Con un tipo Mete la mano ahí Y él agarraba En la tapa del disco Y él ponía Prophet 5 ¿Viste? Claro Y yo dije Yo quiero eso Y me enteré Que acá había Había un par Acá en Buenos Aires Había un par No me puedo imaginar Quien los podría tener Werner quizás No, no, no Lo tenía Pepe Mota Que era un pianista Un tipo Los dos Muy sesionistas Pepe Mota Y Jorge Bertinetti Otro músico Que también hacía sesiones Lo llamaban Entonces Pepe Mota Que era un divino Conmigo era Siempre Conmigo Y todo el mundo Una hermosa persona Me dijo Vení, vení a casa Y tocalo Hacé lo que quieras Te lo presto Lo que quieras Y lo fui a tocar Y dije Quiero, quiero Quiero este aparato Entonces ahí Hice toda la movida Que se yo Y Llego a Nueva York Ya mi amigo Alberto Bengolea Me dijo Che Conozco un dealer Que te lo va a traer a casa Nuevo Este Cuesta un poquito menos Que los negocios Que se yo Así que Llegué a los dos días Aparece un chabón Con el teclado Tomá Ya tenía mi profit Y ese mismo día Le digo Alberto Che Vamos a tomar algo A festejar Que se yo Leemos Miramos a ver Quien tocaba Quien tocaba esa noche Chicorea No Jeff Lorber ¿En Argentina? No En Nueva York Ah Cierto ¿Entendés? En Nueva York O sea Yo digo No Tenemos que ir Tenemos que ir Y fui A ver a Jeff Lorber Tocando el teclado Que yo Estaba en la caja Viste De mi casa Esperando a que yo Lo descubra Esto es muy Disneylandia Para nosotros Yo no sé Los oyentes Por ahí Los jóvenes No se dan cuenta Tanto Porque son de una Digamos Les toca vivir Una época Donde Por ahí Es más accesible Todo esto Para nosotros Era un instrumento De estas características Era algo increíble Mirá Yo Cuando me enteré De la existencia Del Minimug Que tenía No sé 14 años No me acuerdo Viendo los discos De Yes Y de Rick Wakeman Y todo eso Un día Iba caminando Por Talcahuano Y Bartolomé Mitre No sé si te suena Sí Donde tanto La casa Y en la vidriera De la casa Dayam Dayam Claro Había un Minimug Había un Minimug En la vidriera Sí Yo me quedé Así Horas Parado Sí Lo que te iba a decir 500 millones de dólares Por supuesto Era imposible Era la ñata Contra el vidrio La ñata Contra el vidrio Aparte Un adolescente O sea Yo tenía 14 años O sea Era un imposible Y de hecho Yo nunca tuve Minimug O sea Después Cuando tuve Algo de guita Para comprar Me compré Otro Que era un modelo Que estaba buenísimo Pero bastante más Toraba Después me podría Haber comprado uno Pero ya Viste Qué sé yo No sé Nunca tuve Nunca Nunca tuve No sé A mí me parece Y ahora voy a hablar Bien de los argentinos Nuevamente Me gusta hablar Bien de los argentinos Bien Leo Sujato Bien Nosotros Históricamente Y no lo digo Solo por acordarme De mí Sino por Por todos los que Recuerdo de mi edad En el colegio O qué sé yo Siempre fuimos De una vocación Musical Seria Yo cuando fui A vivir a España Entre todas Las cosas buenas Y malas Me contaban Mis amigos músicos Que daban clases En escuelas de música Me decían Acá a los chavales No les interesa Mucho la música Vienen acá a la escuela Porque los mandan Los papás O qué sé yo Pero No es como Buenos Aires Y acá Siempre hubo un pibe Ahorrando el mango Para ir a comprarse Su guitarrita ¿Viste? Eso es muy típico De acá Bueno De toda la vida Es de toda la vida Y eso Es muy nuestro Es muy nuestro ¿Por qué? Porque conlleva La dificultad La dificultad Que siempre Fue difícil Para nosotros Decime ¿Cuándo estuvimos bien Económicamente? No, por eso Cuando yo hace un rato Te dije La crisis Es como Un estado De Yo me crié En la crisis La crisis Yo vengo de una familia No sé Mi mamá Daba clase de piano Una señora Viuda En su momento Nos vimos en un momento Como Hay que cuidar el mango Siempre hubo que cuidar el mango Nunca sobró Entonces Era siempre juntar Yo tenía Un monedómetro ¿Sabés lo que es un monedómetro? Son muy chicos Amiguito El monedómetro El que tenía El colectivero Muy parecido Era como una especie De coso de plástico Con un tubito Transparente Entonces vos ibas Tirando moneditas Iban cayendo Y vos veías Como se iban apilando Y con mi hermana Ahorrábamos en el monedómetro O sea Ir a comprarse un minimug De ahí al minimug Era como decir Tomate Tomate El space No sé qué Al shuttle Y te vas a la luna Sí, sí Pero Ese sentimiento Sentimiento De que De que Sí, el pibe Mi hijo está ahorrando O le voy a comprar Su primera guitarra eléctrica Con ahorros Que Viste Eso es muy nuestro Sí, sí, sí Y eso habla muy bien O sea ¿Por qué hay tanto teatro acá? Tantos conciertos ¿Por qué las bandas Cuando vienen acá Alucinan con Con el espíritu De lo que De lo que nosotros Le devolvemos en el teatro? Es por eso En parte Digo Sí, sí, sí Sí Hay Un amor Por lo que Uno hace Y De alguna manera Un espíritu De sacrificio También Sí De sacrificio Pero más que sacrificio Un espíritu De deseo Me gusta más Verlo por ese lado Mirá, me gusta también Más psicoanalítico Pero es verdad No, pero lo que pasa Que el sacrificio Yo Siempre tomo con pinzas La palabra sacrificio No, no sabés Cómo me sacrifiqué Para hacer tal cosa Macho, no te sacrificaste Un pomo Hiciste lo que quisiste Y está bárbaro Lo que te llevó A hacer eso Fue Tus ganas de hacerlo ¿Qué tenías? ¿Qué te perdiste? ¿Un partido de fútbol? Eso no es sacrificar Eso es decidir Y a mí me gustó Un día encontrarme Con esa Me gusta Está muy bueno ¿Qué te puedo cobrar? Mirá No, no La verdad que Desde que vengo A Leo Sujatovich De psicólogo Cambié mi forma de ver Pero es cierto Es verdad Muy bien Me gusta mucho Vamos a En un ratito Tengo un piano Stengway Que espero que te guste Qué lindo Tiene sus buenos años Pero está muy bien mantenido Como un buen vino De guarda Sí Sí Vos me comentaste Que nunca viniste aquí A este auditorio No Casualmente no Y me encanta Divino Y bueno Seguramente el piano Te va a gustar Porque además Le ponemos amor Está afinado Sin duda Tengo unos minutos Para que hablemos De En qué andas Actualmente Hay unas cosas Que yo veo en internet Que son Improvisaciones Contame un poco de eso Contame Sí Bueno Lo que estoy haciendo Que le puse Conexión Sujatovich Entre tu vida Y mi piano Suena muy bien Está ¿Qué es? ¿Qué es? Es un espacio En el que yo Vuelvo así De cabeza A la improvisación A la improvisación Como me gustaba improvisar Cuando yo era chiquito En el piano Que fue lo primero que hice Improvisar En mi casa Mi mamá tocaba Mi hermana Mi abuela Todo ¿Viste? Pero yo de muy chiquito Me metí a jugar Como si estuviera jugando A las bolitas A los autitos En el piano Quería comer En el piano Este Y Digamos Aún después Cuando empecé a estudiar Con Con mi profe Mis clases de piano Siempre Ella entendió Que para mí Era importante Conservar ese espacio De la improvisación Como un juego Como un Como un germen De algo ¿Viste? Y después A lo largo De todo lo que yo hice En la vida Digamos Siempre Sentí que la improvisación Era el Espacio Necesariamente Previo A cualquier cosa A juntarme Con un músico A componer Una canción A componer música Para películas La improvisación Era una necesidad Previa Y boludear Un cacho ¿Viste? Truqui 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 Un día Yo estaba haciendo eso Y abrió la puerta El flaco Ponele Luis Y me dice ¿Qué estás tocando? Le digo No, estoy improvisando Una idea Que tenía En relación En base a una idea Y nos pusimos a componer Hicimos una canción Claro, claro, claro Viste Vida siempre Es la canción Que surgió así Le pongo letra Entonces Bueno Improvisar Improvisar Sobre una historia Digamos Que es un poco Lo que sucede Cuando tengo la imagen De una película Que me pongo A improvisar Mirando las imágenes Y yo hago un par de películas Al año Ponele Sí, sí, sí Es otra de tus De mis pasiones De tus pasiones Y de tus especialidades Entonces Hace un tiempo Unos meses Pensé Pero yo podría hacer Mil películas al año Si quisiera Porque cada Persona Tiene su propia película Que puede contar Vos tenés una historia De tu vida Algo que te pasó Sí, claro Algo que se Si yo te tiro De la cuerda Algo fuerte Te dar pasado En algún momento Tu vida Que no te lo olvidaste Nunca más Una película de terror Bueno Ponele Puede llegar a ser Una música Ponele ¿Por qué no? Mirá Guarda Sí Y yo tengo ahí Algo para Para jugar Con eso Esa puede ser La historia Entonces ¿Sabes qué? Mandame tu historia Escríbeme Una síntesis De tu historia Algo que yo pueda leer En público En un minuto En un minuto Minuto Dos minutos Entonces yo leo Esa historia Que por ahí La leí antes Una vez Pero la leo En público Para que todo el mundo Sepa de qué va Lo que me compartió X Y me pongo a tocar De la nada Meto la mano En el teclado Y que Dios me ayude Y que Dios me ayude O sea Salto al vacío Y por ahí toco Un minuto O diez Lo que quiera ¿Esto lo empezaste a hacer Por la pandemia? No No, no Ya estábamos en pandemia Ah, ok No, esto lo empecé a hacer Este año En el verano pasado Este Entonces La gente Nada Yo empecé como A hablar de esto En las redes Y la gente Me empezó a mandar Relatos ¿No? Inclusive me empezaron A mandar relatos Gente que no vive acá ¿No? Claro, claro Y bueno No sé Hay un flaco de Los Ángeles Cada tanto Me sigue mandando Y digo Che, está buenísimo Lo que me va Pero La consigna es que estés acá Cuando yo toque O sea Yo necesito que estés ahí sentado Y que el Que escuches lo que yo estoy tocando En ese momento Y que el resto de la gente También se conecte con eso Esa es la conexión Sujatovich Entre tu vida y mi piano Eso es lo que estoy haciendo ahora Genial Este Y Y eso es lo que voy a hacer ahora El El 2 de octubre En el Bebop Club Muy buen lugar Muy buen lugar aparte Todavía no toqué nunca ahí Por dos cosas Primero El ámbito es Muy tranqui La gente está ahí con las mesas Cerca del escenario Es decir Que Tampoco No es ni Tampoco es muy chico Es mediano el lugar Bueno Hoy Vengo con una hermosa noticia Y es que se agotó Es genial Así que estamos ya pensando En una segunda función El mismo día Te tengo que decir La segunda virtud Que tiene el Bebop Club El piano El piano Sí, sí, sí El piano buenísimo Voy a estar Coronado De dos invitados Muy Importantes Ese día ¿Quiénes son? Luna Y Mateo Sujatovich Son los dos geniales Son un amor Y unos Unos capos Totales Sí Y aparte porque los dos Están en este momento Mateo creo que ahora Está en Colombia No sé dónde está Dando vueltas Y Luna creo Hoy se iba a rozar O sea Están Así como Viste Volando Tienen un cohete Los dos Viste Están haciendo Y Viste Ese día van a estar conmigo Y vamos a hacer Aparentemente Dos funciones Así que Me encuentro Hermosamente Nosotros tenemos Afortunadamente Una muy hermosa familia Y tenemos una hermosa relación Nos divertimos mucho Con la música Nos compartimos muchas cosas De la música Y bueno Nada Qué sé yo Cada uno Con sus planes ¿No? Este Luna ahora Con sus Sus discos solistas Sus conciertos Bueno Mateo con Conociendo Rusia Este Explotando por ahí Y bueno Y este encuentro Me encanta La cosa Que armaste Tengo el piano ahí Así que Yo te diría Que no sé Si va a ser La conexión Hagamos una conexión Dale ¿Te gustaría Que retomemos Lo que dijiste antes De la historia de terror Dale Vamos Vamos Pero así A pelo Vamos Vamos Gracias por ver el video. 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 Celebro enormemente tocar con vos por primera vez, papá. Igualmente, Leo. Gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.